... Soy Graciela Cichia, tengo un doctorado en farmacia y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y actualmente soy directora de investigación, desarrollo e innovación del grupo INSUR. En el cáncer de células no pequeñas lamentablemente no hay un tratamiento eficaz en la cura del cáncer por lo cual este anticuerpo es un tratamiento biológico que prolonga la sobrevida y nosotros hemos comprobado en la sobrevida después de dos años que el triple de personas sobreviven respecto de aquellos que no han recibido la vacuna terapéutica. Personalmente me presenté tres veces acompañando a otros grupos de investigaciones la cuarta vez que nos presentamos a INNOVAR. El último, que es el proyecto que nos ganamos por la vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón es un proyecto donde yo soy la cara visible porque coordino el consorcio pero que participan empresas y numerosas instituciones públicas del sector científico tecnológico nacional. La vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón ha recibido el apoyo a través de subsidios del Ministerio de Ciencia y es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Hay que presentarse porque la peor gestión es la que no se hace. La frutilla del postre es ganarse el INNOVAR y tener el lindo premio porque además tiene un diseño espectacular en la oficina pero si no, vale la pena el proceso.